¡Uno solo! Que a mí me dio, joder, nacer. Ay, bendita sea la tierra, que a mí me dio, joder, nacer. Ay, bien, año que yo viviera, siempre el arre recordaré. Ay, bien, año que yo viviera, siempre el arre recordaré. Ay, yo me tiro al aire, cayó en la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga. Nunca la tenga, hermana, nunca la tenga. Ay, yo me tiro al aire, cayó en la arena. Ay, yo me tiro al aire, cayó en la arena. Ay, yo me tiro al aire, cayó en la arena. Ay, yo me tiro al aire, cayó en la arena. Ay, yo me tiro al aire, cayó en la arena. Ay, nueve a las. Ay, navega contra la marea y el santo, olé, carbón. Y una tortora canta, ¡y en una neslo! Y su cante decía, viva mi dueño, viva mi dueño, prima, ¡viva mi dueño! Hay una tortola a cantar y en una en el rojo ¡Vámonos!